En la madrugada, elementos de la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración informaron que rescataron a 98 migrantes que iban en el techo de un tren en Orizaba, Veracruz. Los migrantes, que no tenían que ver con la caravana, fueron trasladados a la estación ubicada en el municipio de Acayucan.